Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy un hombre de verdad por que tu mi deseo perdiente y ganas de vivir Tengo una mañana constante con la acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y tu caminito en mi lado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi amor de Jesús Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa Susurro en tu silencio cuando me veas llegar Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Y yo no quiero ver mi sangre Y yo no quiero ser el dueño de los cuantos de tus besos Necesito mucho más, necesito mucho más Y tú ya no eres la huella, no te paso de vida Vete de eternidad, vete de eternidad Y yo no quiero ser el dueño de los cuantos de tus besos Y yo no quiero ser el dueño de los cuantos de tus besos Y yo no quiero ser el dueño de los cuantos de tus besos ¡Suscríbete al canal!